A partir del 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, presentaremos periódicamente videos animados cuadro a cuadro, inspirados en 50 piezas representativas de nuestra colección. Las animaciones irán acompañadas de comentarios de expertos y colaboradores del Museo Arqueológico. Los objetos comenzarán a cobrar vida ante los ojos de visitantes virtuales y usuarios de las redes del Musa. Con estas animaciones, queremos ofrecer un nuevo espacio de observación de la cerámica precolombina, un lugar para reflexionar desde lo plástico y estético sobre objetos que son importantes en nuestra colección.